¡Suscríbete al canal! 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 este más fuerte, naranjas igual, tenemos varios naranjas, en blanquecinos, grises, ya veis que hay varios, verde no había antes, azul no había antes, ok, así que bueno, luego por aquí los pelos de hombre, y nuevos colores de ojos, ahí veis el montón de colores de ojos que tenemos, para ponerle a los enanos, pues ya me vais diciendo, pues eso, que os mola más, que os mola menos, como lo veis, vamos con los elfos de sangre, aquí tenéis colores de ojos, cuidado con esto, porque hay algunos curiosos, aquí colores de ojos, los azules, así que hay aquí como un azul un poquito más claro, no sé si veis la diferencia, este son un poco más claro que el de arriba, lo tenemos en verde, y aquí otro tipo de verde, no son iguales, vamos, venga, ya está, el solpis, seguimos, bueno, pues eso, verdes también, como veis, hay distintos, luego tenemos amarillos, por aquí otro tipo de verdes, y aquí ya veis, como este ya es como uno más blanquecino, otro ya es verde, aquí igual, pero al revés, y aquí pues uno amarillo, y otro directamente de este verdoso, vale, la verdad que curioso, cuanto menos curioso, eso de un ojo de, un ojo de, de cada color, no, ya me decís, pues que os parece, como lo veis, si os mola, si no, colores de pelo, aquí estarían, tres colores de pelo, tonos de piel, pasa un poco como con los enanos, la elfa de sangre morena, la elfa de sangre más morena, vale, y aquí pues eso, menos morena, esto sería cuando llega el verano, se va un poco a la piscinita, la terraza y tal, ya aquí ya está yendo a la playita, de vez en cuando, y aquí ya se ha quedado de veraneo, en torre vieja, vale, pues ahí estaría, y esta pues nada, esto, estas antes de irse para allá, ahí está, ahí está, vale, este no me tomo mi pie, y luego en modelo masculino, pues aquí también lo tenemos, el moreno, aquí, algo menos moreno, no, lo que pasa es que está un poco como descolorado, descolorido, ese por aquí, y eso por ahí, vale, venga, pues otra, otra que vamos a ver, los elfos de la noche, aquí tenéis colores de piel, así como azulado, desde la noche de la noche, así este azul oscuro, así como más pálido, rosáceo, más pálido, así como un poco morado, se podría ver un toque violeta, como cada uno lo quiera llamar, y aquí, en modelo masculino, pues igual, vaya cinturita, ahora que lo veo, vaya cinturita, los pobres pasan hambre, a las presas hacen unas cuantas, y aquí estaría este, aquí sí se ve como demasiado blanquecino, ese que hemos visto antes, color de pelo, negro, este así como rubio, rosita, y tatuajes, ahí estarían, los tatuajes no están mal, ahí vais este, este, el mismo modelo pero en otro color, vale, lo tenéis este, este así como ahí por donde la cabeza y que la baja por el cuello, como veis, lo que tendría que volver, ya lo dije, de la granada muy cana, es lo que tendría que volver, ese ahí en el hombro y en la cabeza, en la cara, ese es medio antifaz, a igual, un poco así por lo que sería el lateral de la cabeza, y nada más, vamos con los pandas, aquí tenéis caras de los pandas, vale, lo que viene a ser ojitos, ojitos de los pandas, aquí tenéis en diferentes colores, tonos de piel, este, no está mal, este azul, que a mí personalmente, sé que habrá quien sí que le mole mucho, pero vamos a mí, un panda azul, como que tampoco me va, no me mola, no me mola, si es cierto que no me gustan mucho los pandas, fijaos un poco lo que os he dicho antes, como aquí ya se va notando, pero el masculino se nota más, el femenino es que la verdad que no me he fijado, pero como que tienen ya menos tripita, no sé si os fijáis, vale, ahí estaría otro tono de piel, ok, y luego en el hombre, en el masculino, fijaos, que apenas tiene panza, y lo que tiene sí es un balastaco tremendo, pero están, no sé, si han adelgazado con la muerte, el viaje a Shadowlands, no sé si han adelgazado, o han perdido las 7, la libra esa, que pierdes al morir, que se dice, las 7 pounds, las 7 libras, creo que era, bueno, pues ahí estaría, eso por ahí, los pandas, ya veis, yo diría, efectivamente, lo comentamos anoche, yo diría que sí que están más delgaditos, están poniendo a dieta los pandas, cuidaos, se están poniendo a dieta, podríamos ponerlo en el título, los pandas se ponen a dieta, y vamos con los Wargen, que también están chulos, mirad las caras de los Wargen masculinos, ahí estarían, a ver, no están chulillos los Wargen, lo que pasa es que a mí no me gustan, porque al final les queda mal casi en todo, les quedan mal casi todas las configuraciones, este blanco está muy guapo, ahí veis, este nuevo color de Wargen, este también está muy chulo, la verdad que están chulos los Wargen, como los han puesto, este también está chulo, este está chulo, mirad ahí, Torralyao que está, y este así también, Molón, igual que el de antes, pero bueno, así más en azules, no sé, no está mal, no está mal, y este marrón también está muy chulo, este marrón está guapete, ahí estaría, y luego lo que sería en femenino, pues ahí veis, diferentes, veis el colorcito del ojo que se pone, el maquillaje, luego diferentes para la nariz y tal y cual, aquí ya con el en blanco, no están mal, y diferentes aquí los colores de piel, pues igual, sí que es lo que digo, porque las Wargen femeninas van más tiesas que los masculinos, más el masculino ahí es tan chepao, ya os digo, a mí no me termina de convencer, pero bueno, ese por ahí, ese ahí, ese, claro, que así también el chepao, también parece más bestia, que así, pero bueno, a ver, unas cosas y otras, a ver, no se puede tener todo, claramente, bueno, pues ahí estaría, vale, pues esto serían las personalizaciones que se pueden ver a día de hoy, vale, las nuevas personalizaciones que se pueden ver a día de hoy en Shadowlands, así que nada, ya me decís un poquito, pues qué os han parecido, cuál os ha molado más, cuál os ha molado menos, si tenéis alguna de estas razas, qué os haría, o qué os haríais, o qué os vais a hacer, vale, en vuestros personajes, yo pues imagino, como tengo un montón de nanos, pues bueno, alguno le pondría algún tatuaje, cosas así, tal, pero vamos, que al final tampoco, tampoco me voy a matar mucho, por aquí nada más, chicos, chicas, espero que os haya molado, os haya resulta entretenido de ayuda, todo sobre Shadowlands, lo que vamos a ver, lo tenéis abajo y aquí en pantalla saldrá ahora, y nada, que si os ha molado y eso, como siempre, darle a la manita, compartirlo con amigos, amigas, gente de la hermandad, y yo me voy yendo, que guapísima, venga, me voy, hasta luego, chao, adiós, un beso, y adiós tú, y adiós, a los amigos, dile hasta luego, They call me Cuban Pete, I'm the king of the rumba beat, when I play the maracas I go chick chicky boom chick chicky boom,